De Félix García Salas, ¿qué harán cuando me muera? Cuando me muera, llorarán sobre mi tumba tejes de dolor. Habrá lamentos y congojas. El más que aljere, gritará unas cuantas palabras rapiadas de mis acciones, guardadas en los cerones de mi vida. Las buenas y las malas, mis quimbiadas y mis jetimbiadas, tan bueno que era, dirán, solo nos lleva a la delantera. Luego de borrarme de sus vistas con una lampada y tierra, se agolparán alrededor de mis deudos, pa' que los vean que en igual intierro. Paciencia, les dirán, mi más sentido pésame. Los más botarates y cenachos entrarán a la cantina más cercana y tomarán cerveza en mi nombre. Pero como ya no tengo derecho a vaso, le echarán en cruz al suelo. Por el alma del que se ha ido, dirán. Y otros murmurarán, y ahora, ¿qué harán los deudos? Porque grande ha sido la matadura que ha dejado pa' el finao. A los pocos días, en el sepulcro frío de mi tumba, nadie me defenderá de los gusanos, los que harán su agosto y comenzarán por lo más sagrado, lo que tanto y cuidado, una cruz y un pactuy de letras, marcarán pa' mis despojos. Y así mi tumba quedará olvidada hasta el mes, que me llevarán un ramo de flores, pero serán de las más marchitas, porque serán de las más baratas que encontrarán en el mercado. Ya no se acordarán hasta el año, que me pasarán pa' una misa pa' que no los critique la gente, y si es que les queda algo de lo poco que les dejé. Ese será el pago de Chile, carajo, después de haber trabajado tanto, ser mis quirichi y peñadura, dejarles las alforjas llenas pa' qué, pa' que esos badulaques se los magmentuitos, y ni el gallo me dejen, porque venderán hasta el domindejo por un bebé y chicha. ¡Qué mita ni mita! Primero irán a las chinganas a gargantear el trago. Esas plantas estarán tawis, inclenques, llenas de coras y muertas de sed. Esos bordos, más chascosos que ellos, y esas acequias estarán rebalsando de arena. Los vecinos, de tanto que hinchar los bordos, se quedarán y rindé esta banda hasta la otra. No quedarán ni piedras en los portillos. Habrán unas jospiaderas entre ellos, por el puñado de tierra que les dejé. ¿Dónde irán a parar esas palas, esas horquillas? ¿Aventarán el trigo con las manos, esas riatas, esos asteros? ¿Amarrarán el ganado con guato? Si es que no los han vendido, les estarán haciendo ñacar de hambre en los corrales. ¡Oh, sus marijos, eh! ¿Qué harán cuando me muera? ¡Tú requitiró!